Bienvenidos, amantes de la naturaleza, a un nuevo episodio de Fauna Fascinante. Hoy, nos sumergiremos en el cautivador mundo de unos seres extraordinarios que han dejado una marca indeleble en la historia de la humanidad y en los inhóspitos paisajes de los desiertos, los camellos. Estos majestuosos mamíferos, con sus singulares adaptaciones y comportamientos únicos, nos invitan a explorar un universo fascinante donde la resistencia, la inteligencia y la convivencia con las culturas humanas se entrelazan de manera extraordinaria. Desde las vastas extensiones de arena hasta las altas montañas, los camellos han sido no solo testigos silenciosos de la historia, sino también protagonistas indispensables en la vida de comunidades enteras. Acompáñenos en este viaje cautivador mientras desentrañamos las maravillas de la anatomía de estos animales, sus adaptaciones sorprendentes para sobrevivir en entornos desérticos y sus interacciones fascinantes con la humanidad a lo largo de los siglos. Pero antes de sumergirnos en este mundo extraordinario, les pedimos que hagan clic en el botón de suscripción y activen la campana de notificaciones para no perderse ni un solo episodio de fauna fascinante. Estamos comprometidos a llevarles contenido único, informativo y emocionante sobre las criaturas más asombrosas de nuestro planeta. Prepárense para maravillarse con la increíble historia de los camellos, esas criaturas que han conquistado los desiertos con su gracia y fortaleza. Suscríbanse, compartan este viaje con sus amigos amantes de la naturaleza y déjenos explorar juntos la maravillosa fauna que habita en nuestro extraordinario planeta. ¡Vamos allá! Los camellos, majestuosos y adaptados a entornos desérticos, pertenecen a la familia Camelidae y son conocidos por sus características físicas únicas y su capacidad para sobrevivir en condiciones extremas. Estos animales han desempeñado un papel crucial en la historia de las civilizaciones que habitaban zonas áridas, proporcionando transporte, alimentos y materiales indispensables para la subsistencia. Existen dos especies principales de camellos, el camello bactriano, camelos bactrianos, y el dromedario, camelos dromedarios. El camello bactriano, oriundo de las estepas de Asia Central, se caracteriza por tener dos jorobas, mientras que el dromedario, originario de regiones áridas como el Medio Oriente y África del Norte, posee una sola joroba. La anatomía distintiva de los camellos les otorga una ventaja única en su adaptación al desierto. Sus jorobas, que están formadas por tejido adiposo, les permiten almacenar grandes cantidades de grasa como fuente de energía, lo que les facilita sobrevivir durante largos periodos sin acceso a agua o alimentos. Contrario a la creencia popular, estas jorobas no almacenan agua, sino que son reservas de grasa que pueden convertirse en energía cuando es necesario. Además de sus jorobas, los camellos también cuentan con otras adaptaciones notables para la supervivencia en ambientes desérticos. Sus patas largas y fuertes les permiten caminar eficientemente sobre la arena, y sus pies están adaptados para resistir las altas temperaturas del suelo. Sus largas pestañas y orejas peludas protegen sus ojos y oídos del polvo y la arena que caracterizan a los desiertos. En cuanto a su comportamiento social, los camellos suelen vivir en manadas lideradas por un macho dominante. Estos animales tienen una comunicación compleja que involucra sonidos guturales, movimientos corporales y expresiones faciales. La jerarquía social se establece a través de luchas de poder entre los machos, donde el ganador se convierte en el líder de la manada. Los camellos también han sido fundamentales en la vida de las comunidades humanas que dependen de ellos para su subsistencia. Su resistencia y capacidad para transportar cargas pesadas en condiciones difíciles los convierten en compañeros valiosos para los nómadas del desierto. Además, su leche y carne son fuentes importantes de alimento, y su pelaje se utiliza para fabricar diversos productos. En términos de reproducción, los camellos tienen un periodo de gestación de alrededor de 13 meses, y las crías, conocidas como camales o camellos jóvenes, son cuidadas y protegidas por la manada. La relación entre madre e hijo es especialmente fuerte, y las madres amamantan a sus crías durante un periodo prolongado. En la actualidad, la importancia de los camellos ha trascendido las comunidades locales y se ha expandido a nivel mundial. Su resistencia y capacidad para adaptarse a condiciones climáticas extremas los han convertido en sujetos de estudio para la investigación científica, especialmente en campos como la genética y la fisiología animal. Además, los camellos son una atracción turística en muchas partes del mundo, donde los visitantes pueden disfrutar de paseos y experiencias únicas relacionadas con estos fascinantes animales. En resumen, los camellos son criaturas fascinantes que han desempeñado un papel esencial en la historia de las civilizaciones que habitan en entornos desérticos. Su anatomía única, comportamiento social complejo y contribuciones a la subsistencia humana los convierten en una especie digna de estudio y admiración. A medida que avanzamos en el siglo XXI, la importancia de preservar y comprender a estos animales continúa, ya que su adaptabilidad y resistencia podrían ofrecer valiosas lecciones para enfrentar los desafíos ambientales actuales. Los camellos, con su intrigante biología y su historia rica en interacciones con las culturas humanas, albergan una multitud de curiosidades fascinantes que abarcan desde su anatomía hasta sus comportamientos sociales. Prepárate para sumergirte en el mundo de los camellos. Adaptaciones únicas, la adaptación más conocida de los camellos es, sin duda, la joroba. Contrario a la creencia popular, estas jorobas no almacenan agua, sino grasa, que se convierte en una fuente de energía crucial cuando los camellos no tienen acceso a alimentos. La habilidad de almacenar grandes cantidades de grasa en estas estructuras les permite sobrevivir durante largos periodos sin agua ni comida. Resistencia al calor. Los camellos están magníficamente adaptados para resistir el calor extremo del desierto. Sus largas patas les elevan sobre la caliente arena, mientras que sus pies tienen almohadillas gruesas que les permiten caminar sin quemarse. Además, pueden tolerar fluctuaciones de temperaturas significativas, desde temperaturas diurnas abrazadoras hasta noches frías en el desierto. Supervivencia sin agua. Los camellos pueden sobrevivir sin agua durante semanas debido a su capacidad para extraer humedad de los alimentos que consumen y al almacenamiento eficiente de agua en su cuerpo. Incluso cuando finalmente beben, pueden consumir hasta 40 galones, aproximadamente 150 litros, de agua en un solo trago, reponiendo rápidamente sus reservas. Célebres navegantes del desierto. Los camellos han sido llamados los barcos del desierto debido a su capacidad para transportar cargas pesadas durante largas distancias. Su resistencia y fuerza los convierten en compañeros valiosos para los nómadas y comerciantes que dependen de ellos para el transporte de bienes a través de vastas extensiones desérticas. Comunicación sofisticada. Los camellos se comunican de diversas formas, desde vocalizaciones guturales hasta expresiones faciales y movimientos corporales. Los machos luchan por el dominio, estableciendo jerarquías dentro de la manada. Además, las madres y sus crías desarrollan fuertes lazos afectivos, y las crías pueden reconocer a sus madres por el sonido de su voz. Leche altamente nutritiva. La leche de camella es considerada altamente nutritiva y ha sido una fuente vital de alimento en comunidades que dependen de estos animales. Su composición única, que incluye más grasa y proteína que la leche de vaca, la hace adecuada para la subsistencia en entornos desérticos. Pelaje versátil. La lana y pelos de camellos son valiosos materiales utilizados para confeccionar diversos productos, desde ropa y mantas hasta tiendas de campaña. Su capacidad para ofrecer protección contra las condiciones climáticas extremas ha sido apreciada durante siglos. Camellos en la cultura. Los camellos han dejado una marca indeleble en la cultura y la mitología de diversas sociedades. Desde aparecer en antiguos textos religiosos hasta protagonizar cuentos populares y leyendas, estos animales han capturado la imaginación de la humanidad a lo largo de la historia. Reconocimiento de olores. Los camellos tienen una sorprendente capacidad para reconocer olores. Se ha informado que pueden distinguir entre olores familiares y extraños, lo que contribuye a sus habilidades de comunicación y a la identificación de individuos en su entorno. Longevidad. Aunque la esperanza de vida de un camello varía según las condiciones en las que vive, algunos camellos han vivido hasta 50 años en cautiverio. Su capacidad para resistir condiciones adversas contribuye a su longevidad en comparación con otros mamíferos de tamaño similar. Estas curiosidades apenas rascan la superficie de la asombrosa vida y características de los camellos. Su adaptabilidad única, resistencia impresionante y su influencia en las culturas humanas los convierten en sujetos de interés continuo en el mundo natural y antropológico. Y así concluimos nuestro apasionante viaje por el mundo de los camellos en este episodio de Fauna Fascinante. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros al sumergirnos en la vida y las curiosidades de estos sorprendentes animales que han conquistado los desiertos con su elegancia y resistencia. Queremos agradecerles por unirse a nosotros en este emocionante recorrido. Si quedaron tan maravillados como nosotros con la majestuosidad de los camellos, les animamos a que dejen sus comentarios compartiendo sus pensamientos, preguntas o cualquier otra criatura que les gustaría explorar en futuros episodios. No olviden suscribirse a nuestro canal Fauna Fascinante para seguir descubriendo la increíble diversidad de la vida silvestre que nuestro planeta tiene para ofrecer. Recuerden activar la campana de notificaciones para no perderse ni un solo episodio repleto de información, emoción y asombro. Gracias por ser parte de esta comunidad apasionada por la naturaleza. Nos vemos en el próximo episodio, donde exploraremos nuevas maravillas de la fauna que hacen de nuestro mundo un lugar verdaderamente fascinante. Hasta pronto, amantes de la vida salvaje.